La Chirones flequeri, o también conocida como avispa de mar, está considerada como el animal más venenoso del planeta. Se trata de una medusa que se encuentra en las aguas costeras del norte de Australia. A diferencia de las medusas comunes, que en su mayoría son ciegas, esta avispa de mar tiene 24 ojos y puede nadar a impulsos de un metro y medio por segundo, lo que le proporciona gran visión así como gran velocidad para atrapar peces. Una picadura de ella puede provocar la muerte en cuestión de minutos. Aquellos que han sufrido alguna de sus picaduras y han sobrevivido, llevan de por vida su marca en forma de vistosa erupción cutánea.